Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin guabanco Yo no quisiera olvidar, pero no voy a poder Porque muy dentro de mí son tan realmente los Vuelvo a dejar, que se va a hacer Y el mismo amor quiso decir resolución No voy a poder sacar, que se va a quedar Que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que ahí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo, que vacío en los hombres Ya belegaría Esto es lo que aportó yo Y me sale todavía con amargis en mi corazón Siempre hay que ir a dar mi corazón Tanto de estar vivo en un solo amor Por seguir la fantasía de ti cuando hayas creado Y que me tocó con el ángel y me da Dios Siempre hay que ir a dar mi corazón Y que me tocó con el corazón Tanto de estar vivo en un solo amor Y que me tocó con el amor Y que me tocó con el amor Por seguir la fantasía de ti cuando hayas creado Y que me tocó con el amor Y que me tocó con la melodía ¡Sí! ¡Yamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!